Pues buenas tardes, soy Trax y bienvenidos a un nuevo capítulo de la partida de Imperator Rome con Roma, ¿vale? Como digo, quizá el primer capítulo me excedí demasiado explicando cosas, ¿vale? Pero yo lo que quiero, sobre todo, es que os relajéis, vamos a jugar tranquilamente e iremos viendo las mecánicas poco a poco, ¿vale? No quiero que nadie se agobie, como tampoco quiero que nadie se cabree de primeras con el juego, ¿vale? Obviamente los que llevamos quizá más tiempo dándole caña, hemos identificado quizá ya fallos o características que podrían estar, etc. Obviamente todavía no podemos dar nuestra opinión, pero cerca de las cosas que podáis ver que os cabreen o que os asusten, yo os animo a mirar sin odio, ¿vale? A tomaroslo con calma, a tranquilizaros, como digo, y tratar de ver qué tiene el juego, ¿no? Tanto bueno como malo y, bueno, ya daremos nuestras impresiones en el futuro, como sea. Probablemente el día de lanzamiento de Imperator colaboremos con alguien para traer las impresiones, a ver qué piensan los demás, etc. Pero bueno, como sea, vamos a seguir jugando con Roma, que la partida puede dar mucho de sí, como veis prácticamente hemos duplicado nuestro territorio en una pequeña franja de tiempo y, bueno, podríamos ir pensando en hacia dónde nos queremos expandir, ¿vale? Hay opciones muy interesantes, está la idea de terminar con Etruria, que sería venir a la isla de Córcega, que no sería mala opción, o quizá incluso empezar a pensar en Cartago. Para empezar a pensar en Cartago tendríamos que tirar hacia el sur, ¿vale? Que tampoco es mala opción, ¿vale? Pero de todos modos preferiría antes hacernos un poquito más fuertes hacia el norte, ¿vale? Obviamente hacia el norte están las poblaciones de carácter tribal. Este tipo de poblaciones nos dan más problemas a la hora de conquistarlos. No porque sea más complicada la conquista en sí, sino por cómo hay que gestionarlos después, ¿vale? Que nos pueden dar problemas. De hecho, si no comparten ni la cultura, es decir, el grupo cultural del que son las poblaciones, ni la religión, lo más probable es que las provincias no sean leales y efectivamente nos den problemas a la hora de querer organizar guerras civiles, no nos paguen impuestos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en ese aspecto, como digo, paciencia, mira, estamos al 44. ¿What? ¿Había como un porcentaje ahí? ¿O me ha parecido verlo? Bueno, quizá me ha parecido verlo, si es un 96, pero si lo miráis de forma distinta, como centrándose en los círculos, es como un porcentaje. En fin, tonterías aparte, vamos a hablar del gobierno, ¿vale? Lo interesante del Senado es que hay una serie de escaños que se reparten entre varios partidos. En función del partido que gobierne, nos van a dar unos beneficios para la nación, ¿vale? Por ejemplo, la facción cívica nos da menos coste de construcción, menos tiempos de construcción y más impuesto nacional. Es una facción que está muy bien, ¿vale? Para hacer una gestión interior del país y estamos en paz, ¿vale? La facción militar sería la que ganaría ahora mismo las elecciones. Si os fijáis, tienen 31 escaños, ¿vale? Y es la que está creciendo más, sin duda, es la que más está creciendo. Y cuando gobiernen nos darán más moral de tropas y moral de armadas, que sinceramente es algo que a mí personalmente no me interesa. Personalmente, quiero decir, de cara a la partida creo que no es muy interesante. Así que intentaremos evitar que gobiernen los militares. Obviamente no es lo peor que puede pasar, lo peor es que gobiernen los populistas. Que lo único que nos da es que son más caros los costes de poder, ¿vale? Así que queremos que los populistas jamás lleguen a ostentar el poder en ese aspecto, ¿vale? La facción mercantil nos darían más ingresos por comercio nacional, más reputación diplomática, pero son los que más lejos están de gobernar. Y finalmente la facción religiosa, más potencia y augurio y menos coste de convertir a las poblaciones. Entonces, como lo que queremos es promocionar o bien a la facción cívica o bien a la mercantil, ahora vamos a ver a cuál. Tenemos más ingresos por impuestos, así que nos interesa que siga gobernando la facción cívica, ¿vale? De todos modos, proporcionalmente, 731, no, no, queremos más impuestos, claramente. Entonces eso, nos interesa que siga gobernando la facción cívica. Entonces podemos darle más escaños aumentando la tiranía, que en sí no es demasiado grave. La tiranía tiene algunos problemas en contra, o sea, acarre unos problemas por designar esto. Como veis ahora mismo el siguiente candidato sería militar. Entonces queremos apoyarle, ¿vale? Entonces, como no es muy grave el coste militar, seguramente respaldemos la facción cívica más adelante, ¿vale? En cuanto se nos reduzca un poquito más la tiranía, que como digo, tiene cosas positivas y cosas negativas. En general es malo tener tiranía siendo una república, donde claramente tiene que haber ciertos factores democráticos, ¿no? Obviamente no es un sistema democrático, pero tiene que haber ciertos factores democráticos. A nivel de religión, pues recordemos que es la misma religión helénica que está presente en Grecia, así que si vais a ver la serie con Epiro, vais a ver que no hay grandes diferencias, ¿vale? Ya traeremos alguna partida ibérica o también me interesa mucho traer una con la Fede Bon. Tengo muchas ganas de verla y, por supuesto, con los cometistas, que eso ya lo haremos cuando juguemos con Egipto. Que seguramente estaremos jugando en directo ahora mismo, probablemente, no sé, subiré un vídeo avisando. Yo os animo a verlo, por supuesto. En fin, vamos a seleccionar una nueva tecnología, a ver qué nos interesa más. Recuperación de manera entera no está mal, potencia de augurio está muy bien. Y más porque ahora mismo vamos a coger un augurio. Más reputación diplomática, coste de crear reclamaciones, efecto de mejora de relaciones, miembros de las tribus, experiencia inicial. Vale, pues me quedo con reputación diplomática o con potencia de augurio. Y el coste de reclamo está muy bien también. No sé si tengo prisa en hacer una reclamación. A ver, estos tíos, por ejemplo, de Umbria, si les queremos conquistar. Tenemos reclamación ya. De hecho, nos dieron reclamaciones por haber completado... No recuerdo exactamente por qué ahora mismo, ¿vale? Pero teníamos reclamaciones, así que no vamos a reducir el coste de las reclamaciones. Vamos a tirar por potencia augurio, que en breves vamos a seleccionar uno. Creo que necesitamos algo más de poder religioso. Vale, y se acercan las elecciones. Y efectivamente, como vemos, va a ganar el cónsul de los militares. ¿Vale? Y como queremos evitar esto, vamos a intentar respaldar a la facción cívica. Supongo que esto terminará afectando. Vale. Como veis, aumenta nuestra tiranía. Más producción de esclavos, que tampoco nos va mal, porque los esclavos al fin y al cabo nos dan impuestos. Pero creo que este tío no está cambiando, ¿vale? Sobornar. En principio esto debería cambiar. Veremos qué termina sucediendo. Quizás es que la facción militar tiene ciertos apoyos. También quiero ver cómo escala esto. Quintus Fabius Luliano. Quizás por la presencia de militares en el gobierno, ¿ok? Entonces, como este tío es probable que sea el siguiente, vamos a tratar de sustituir al censor por alguien de la facción cívica. Estaría bien. Aquí, por ejemplo, Publio, Lucio, Cornelio y Escipión. Bastante malo. ¿O no puedo, quizás? Ahí está. Vale, porque gané algo más de prominencia. Y esto debería haber bajado bastante. La realidad es que no baja mucho. Tenemos que sustituir más tíos. Obviamente militares van a ser siempre carácter militar o casi siempre. Vale, pues esto hay que tener mucho cuidado a la hora de formar el gobierno. Venga, un tío cívico también por aquí. ¿A cuánto está subiendo? 0,90. Mirad, ha cambiado el candidato. Sería ahora de la facción religiosa. La facción religiosa que no goza de mucho apoyo en el Senado, así que tampoco nos interesa mucho. ¿La facción militar domina ahora el Senado? Vale, pero esto es ahora mismo. Vale, vamos a invocar un augurio de... A ver, liberación. El Consejo de la Ciudad de Fundi ha decidido liberar a numerosos esclavos de la propiedad privada. Podemos intervenir si nos parece conveniente. Dejar que los esclavos se vuelvan demasiado complacientes podría tener consecuencias. Podemos ganar un poquito de corrupción. La buena de la corrupción es que aumentar los costes de los poderes tampoco es muy bueno, ¿vale? Así que nos interesa tener esclavos realmente, así que vamos a ganar un poquito de dinero y mantener a los esclavos. Voy a bajar los mantenimientos un poco de momento para sacar algo más de ingresos, como digo. Y vamos a tratar de solucionar lo del Senado. Quiero que gobierne la facción... Ah, vale, vale, que es que ya han sido las elecciones y está gobernando quinto Fabius Ruliano. Ok. Como digo, no nos interesa mucho esto, porque nos da moral de tropas y moral de armada. No es malo, realmente, pero me gustaría saber por qué el candidato es de la facción religiosa. La cívica va justo detrás. Pulio Cornelio Barto y Gallos Junio Bulkubo. Es el posible heredero de la facción cívica. Entonces lo que nos interesa es quizá darle promoción a ese tío. Vamos a buscarlo. ¿Puedo verlo? Vale. Es un Censor, quizá. Vale, un segundo. Pulio Sempronio. Vale, ha muerto un Pretor. Vamos a tratar de poner al avión de la facción cívica nuevamente. Si es imposible, pues vamos a poner un populista, desde luego que no. Prefiero, obviamente, a los militares antes que a los populistas. Pues nada, hay que poner un militar por narices. Supongo que son haciagos tiempos para Roma y tienen que participar militares. Vale, los bienacceso militar en general lo damos. Lo bueno es siempre aceptar el... ¿Cómo se llama? Aceptar los accesos comerciales, ¿vale? Porque es que un país quiere comerciar contigo. Oiga, no puedo... Ah, porque no lo acepta el Senado, quizá. Qué raro. No hay rutas comerciales disponibles. De ningún tipo, entonces. Bueno, curioso. Nada, esa mala suerte que estamos teniendo de momento. Pero bueno, familias ofendidas, por supuesto. Entonces, yo quiero ver al que puede ser el heredero, ¿ok? El heredero, entre comillas. O quizá incluso difamar la reputación de este hombre. A ver. No se ve afectado. Me gustaría ver cuáles son las razones para votar a este tío, ¿sabes? Neo Flavio sirve con lealtad al Estado, pero su talento estético es cuestionable. Y además engarga una estatua en honor a quinto Fabio Ruliano. Los ciudadanos de todas partes se han reunido. Cuando se revela la obra, Neus Fabio finalmente se queda de pie con los brazos cruzados y una sonrisita en el rostro. Mientras toda la multitud se aleja, absolutamente horrorizada. Esto es espantoso. El consul pierde popularidad. O perdería un poco menos de popularidad. Y el Neus este sería menos leal. ¿Vale? Su lealtad... Está mediocre. Realmente no nos la podemos jugar. Así que vamos a perder 10 de popularidad. De momento. No pasa nada. Por perder un poquito de popularidad. ¿Vale? Vale. Tenemos que colocar un líder de la armada. Vamos a alguna familia que esté descontenta. Postumi, Valeri, Berghini, Apuli, Ognuni, Curi. Curi. Por ejemplo, aquí hay un Curi. Como veis, no es un sistema que premie la meritocracia. Es decir, que el mejor sea el que efectivamente tiene el poder. El que acaba obteniendo los cargos. Pero bueno. Por cierto, no habíais cogido un augurio. Vamos a coger... Probablemente ingresos por impuestos. Aunque también estaría bien pillar tecnología. ¿Vale? Porque de tecnología nos estamos quedando quizá un poquito atrás. Sí. De hecho nos faltan. Hubiera estado bien tecnología también. Pero bueno. Podemos trabajar con esto tranquilamente. Vale. Entonces. Eh... Esta región de aquí no tenemos nada del territorio. Y esto había que unificarlo también. Tenemos reclamaciones. Tenemos reclamaciones. Pues podríamos ir, básicamente. Eh... A atacar. 15.000 hombres. Mmm... Debería hacer más tropas. Que ha estado de talento. ¿Vale? Vale. Deberíamos hacer más tropas. Vamos a ampliar alguna de nuestras legiones. Aquí está la primera legión. Eh... Realmente no me gustaría... Me gustaría que no estuviéramos trabajando aquí con caballería ligera. Y... Infantería pesada. O al menos vamos a sacar la infantería pesada. ¿Vale? Y la convertiremos en la tercera legión. Vamos a colocar a un general. Eh... Ruliano. Este es el... Actual cónsul. No está mal. Pero vamos a colocar a un Apulí, por ejemplo. Los Apulí son de los que están descontentos. Y es de la facción religiosa, además. Ah... No necesariamente van en función de sus rasgos. Vale. Esta legión le haremos una legión de infantería pesada. Pero es súper cara. Así que de primeras... Eh... No lo haremos. ¿Vale? ¿Hay algún mantenimiento que podamos coger? Disciplina. El trirreme no está mal. Experiencia inicial. Tenemos que hacer trirremes, por cierto. Vamos a sacar seis trirremes más. De hecho... Eh... Ya los habíamos creado. Están aquí. ¿Vale? Por si queremos invadir Etruria más tarde. Vale. Y vamos a crear aquí... Eh... ¿Qué tal se le da a Escaramuza? No se le da muy bien. Por la... Por la... Eh... Caballería ligera. Entiendo. No. La caballería ligera sí que de efectividad. No se le da a Escaramuza. Vamos a reclutar... Me gustaría sacar ocho obelites más. Y... Tres arqueros. Lo que pasa que ahora es quizá demasiado temprano para hacer esto, ¿no? Son los Cores Sagitorium. Sagitorium. Whatever. Vale. Vamos a sacar de estos tíos... Tres... Vamos a sacar ocho, ¿no? Tres más. Y... Un par de arqueros. A ver cómo se queda la táctica. Y quizá le quitemos a la caballería ligera. Que no viene mal la caballería ligera, está claro, pero... Vale. Y de aquí vamos a sacar a la unidad que queda de Infantería Pesada. Sobre todo porque es que la Infantería Pesada no encaja muy bien con... Con las Cortes, ¿vale? Con cómo estamos diseñando los ejércitos. Y sobre todo por tener ejércitos potentes nuestros. Que por muy bien que esté... Que todas las familias estén contentas, realmente no nos interesa mucho que esté tan desperdicado nuestro ejército. Porque ya veis cómo funcionó la guerra aquella. Prefiero tener ejércitos más compactos. Y mira, si tenemos familias desleales, mientras no sean importantes, estén muy empastadas como para pagar... O pagarse un ejército, pues tampoco está mal, ¿vale? Y aquí ya digo, haremos una corte de Infantería Pesada, pero más tarde. ¿Vale? Ahora vamos a tratar de conquistar toda esta zona y terminar de conquistar Etruria. Que nos queda, por cierto, provincias por aquí también. Vale, y tiene un par de ejércitos de unos 12k. Un poco más, 15 estaría muy bien. Dos ejércitos de 15k estaría yo bastante feliz. Lo que pasa que a ver si podemos mantener tantas tropas, ¿no? Ahora mismo estas fases de la partida. Podríamos cambiar alguna ley de que nos diesen más ingresos por comercio. Por ejemplo... Influencia de la Nación Populista no quiero. Lex Javinia. Rutas de importación a capital no está mal tampoco, pero en estas fases de la partida tampoco hay tantos materiales como para que nos compense, ¿vale? Tener muchas rutas en la capital. No hay muchos materiales en comercio por allí, así que por muchas rutas comerciales que tengamos tampoco nos interesa, ¿vale? Esclavos para excedente. Ingresos por comercio. Esta, por ejemplo, ¿no? La Reforma Acacia nos da menos expansión agresiva y más eficiencia en la esclavitud. Y esto sería más recuperación de ejército y más ingresos de comercio. Vamos a hacer esto mismo. Vamos a hacer la Reforma Agrícola por la Lex Servinia Glaucia. La Lex Servilia proporcionaba tierras a los veteranos militares. Fue tanto un método de recompensar a los soldados que se retiraban como de controlar territorios extranjeros conquistados. Pues la cambiamos. La expansión agresiva realmente no nos duele tanto, así que está muy bien, ¿vale? Vale, tenemos aquí 15k, 14k, perdón. Como vemos, la efectividad no es muy alta de esta táctica. Pero bueno, trabajaremos con ella. Y... Y vamos a ampliar un poco este ejército hasta tener unos 10k. Vamos a hacer 3 Belites y un Sagitarium. Por ejemplo, para la Segunda Legión, ¿vale? Y a ver qué tal se da. Y ya nos prepararemos para la guerra. Vale, vamos a ver si podemos comerciar ya. Traer algo interesante a la capital. No, seguimos sin poder. Pues vaya, mientras no haya rutas de comercio disponibles, pues... ¿Qué se le va a hacer? Y por eso digo que no nos merece mucho la pena reformarlo, ¿vale? Seguimos sin poder para el rescate, entiendo. De todos modos, queremos recortar a este tío. Es buen militar y es bueno de estrategia. Ah, no, pero no es este tío el que queremos traer de vuelta. Mira, siguen sin aceptar. Menos 300. Pero es porque no quiere el Senado. Vale. O sea, pensaba que era porque no querían ellos. Pero yo digo, joder, si le estamos dando pasta. Pero bueno. Ya digo, esta legión se va a quedar por aquí muy tranquilamente. No creo ni que participe. Salvo en conquistar... Conquistar algún... Alguna ciudad enemiga. Pero bueno, que no va a ser el caso, ¿ok? Aquí me gustaría hacer una fortaleza. A los feudatarios los podemos integrar. Interesante mirarlo. Iniciar integración, sí. Sí que los podemos integrar. Vale, pues vamos a subir relaciones con... Frentani, por ejemplo. Vale, voy a bajar esto. Y se puede mejorar hasta 133. Creo que nos bastará entre eso y un obsequio. Así que vamos a ir haciéndolo. Cuanto antes empecemos los procesos de integración, mejor, ¿vale? Quitarnos los de encima. Quizá debería haber empezado por este país, que es más pequeño. Vale. Estos 14.000... Es que no creo que sean lo suficientemente fuertes. Creo que la economía sí que nos puede dar para sostener ejércitos un poquito más potentes. Así que voy a meter aquí dos más de infantería y uno de arqueros. Dos velites. Y uno de arqueros. Y ahora nos moveremos aquí para iniciar la guerra. Realmente, no os da igual por cuál empezar. Tenemos que acabar conquistándolos a todos. Mientras no los proteja una gran facción extranjera como podría ser Cartago o, no sé, Macedonia, Egipto o alguno de estos. Que tampoco nos deberían dar Murga. Es que realmente los grandes poderes que hay al principio de la partida están sobre todo en torno a Oriente Medio. Y Roma yo creo que se puede expandir bastante de Chile, salvo por Cartago más tarde. Y, bueno, quizá si se impone algún país en la Galia o en Britania o en España, en España, perdón. Pues quizá ahí la cosa cambie, ¿no? Pero de momento parece que no va a ser el caso. Vale, vamos a ampliar un poco más esta cohorte también. Esta lo estamos dejando en 10k. Vale. O sea, serían 5 y 2 más. No la estamos jugando, pero bueno, si perdemos algo de dinero quizá no sea tan grave. Venga, 2 Sagitarium y 5 Belites más. Vale, y si nos podemos permitir esto estaría maravillosamente bien. Vale, efectivamente tenemos que meterle caña a la investigación. Deberíamos subir algunos ciudadanos de nivel. Estaría muy bien. Efecto de mejora de relaciones, vamos a ampliarlo, perfecto. Para esas futuras integraciones. El sistema de integración es muy similar al del EU4. Solo que no afecta tanto la reputación diplomática, ¿vale? En general es más lento integrar. Más lento que en el EU4, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Vale. Vamos a traer hasta aquí este soldado. Y vamos a ver si podemos hacer alguna fortaleza. Aquí me molaría mucho tener una. Y aquí no tenemos ninguna. Oye, por aquí abajo tampoco. Uf, hay que hacer bastantes fortalezas, ¿eh? Y aquí encima hay un montón. Esto se nos va a conquistar automáticamente. Dios mío, es que hace un montón de fortalezas. Lo haremos después de la guerra, ¿vale? Vale, 8 Ks al final aquí. Vale, me pasa en un Belite. Pero creo que no es grave. También podríamos tratar de hacer carreteras. Lo que pasa es que todavía no hemos cogido una tradición. Y está en 800 puntos, que es bastante barato, ¿vale? ¿Por dónde vamos a tirar? Defensa de Infantería Ligera está muy bien. Disciplina de Infantería Pesada también. Bien, supongo que los Prínceps serían lo suyo. Por tener Infantería Pesada, que podemos tenerla desde el principio. Eso está brutal. Pero el problema de la Infantería Pesada es que es súper cara, ¿vale? Y al ser tan cara, pues me parece un poco arriesgado empezar haciendo Infantería Pesada. De todos modos, si la vamos a utilizar más tarde, estaría bien ir pillando estas tradiciones, porque nos va a venir bien, ¿no? Sí, además, ataque de Infantería Pesada. Activa la habilidad Construir Camino, pero no la tenemos ya. Ah, no, no la tenemos todavía. Vale, vale, pues vamos a tirar por este camino 100%, porque Calzadas Romanas quiero tener. Y que efectivamente todos los caminos conduzcan a Roma. Ataque de Infantería Ligera. Recuperación de Ejército. Y nueva táctica Triplex a Cies. Ostras, qué curioso, tío. Tengo ganas de verla. Vale. Como veis, es mi primera partida con Roma. Chicos, ni siquiera he practicado, así que veremos qué tal será. Insisto, mirad la partida de Epiro, que sí que la tengo más estudiada. Y quizá os resulte más interesante, ¿vale? Si queréis ver una partida con más experiencia. Y efectivamente, Príncipes, ¿vale? Los guerreros veteranos, los adinerados Príncipes, lucían armadura pesada y luchaban en manípulos compactos. Por eso eran excelentes tropas de línea. La cogemos. Y perfecto. Ahí tenemos la primera tradición. Que efectivamente nos va genial para la infantería pesada. Vale, ¿tú con quién estás aliado? Con estos de aquí arriba. Vale, pues vamos a colocar este ejército aquí cerca. Y estos 3.000 los vamos a dejar por aquí preparados para asediar. De hecho, estoy hasta por arriesgarme y ampliar un poco esta legión. Esta tercera legión. Me lo haría ponerle nombre en plan... Ah, sí, sí que puedo. Oh, yeah. Tercera legión... ¿Cómo se llaman históricamente, tío? Vale, vamos a acabar este capítulo ya por aquí. Y en el siguiente tendremos las regiones nombradas, ¿vale? Les vamos a poner los nombres históricos. Nada más, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.